Hola, soy María Parada, soy pediatra, trabajo acá en el lado. En este momento lo que queremos comunicarles es que es importante la gente y la alimentación con leche con arma para los bebés y para los bebés prematuros. Si podés ser donante en el banco de leche, muchas gracias que lo voy a agradecer.